Hola que tal amigos, sean ustedes bienvenidos como siempre a otro video mas La historia del dia de hoy se titula Mi madre la esquizofrenica Y dice asi Debes engañarlos, decía mi madre con una voz algo temblorosa Susurrando, repetía las siguientes palabras Ellos algún dia vendrán por ti Asi como lo hicieron con tus hermanos menores La verdad, yo apenas los habia conocido Ya que ellos empezaban a caminar Y misteriosamente desaparecian y jamas los volvíamos a ver Lo mas curioso de esto Es que aparte de que no los veíamos Nadie los nombraba Pues la realidad es que en mi casa no habian casi visitas Yo desde pequeño, en varias ocasiones Le decía Mami Donde esta mi hermanito Y ella me decía Shhh A silencio No lo preguntes Pues ellos se lo han llevado Asi fui creciendo Con bastante miedo y pavor a lo que decia mi madre Obedeciéndola en cada cosa que ella me decia Pues temia que a mi tambien me llevasen Era bastante cotidiano Observarla a ella Mirando a la pared Hablándole a la pared A un simple muro Y susurrando como rogándole a la nada Habian noches en particular Donde ella me hacia enfasis pidiéndome Que durmiera debajo de la cama O que me encerrara en mi closet Durante muchas horas Y la verdad Nunca entendia el porque Incluso Habian dias Y dias En los que solamente me daba arroz Para comer Y otros tantos dias Se desaparecia De la casa Y no la volvia a ver Incluso En algunas ocasiones Llegio a dejarme varias manzanas Para que le metiera algo a mi estomago Y asi poder soportar el hambre Un dia en particular Y recuerdo esto con memoria fresca Me llevo una mascara Me dijo Pontela Asi ellos no podran reconocerte Yo accedi Me la puse Y me fui a esconder al closet Sin embargo al rato Solamente la escuchaba Ella suplicando Llorando Y algunos alaridos Dentro de la casa Entre aquellos llantos Solamente escuchaba Las palabras Que decían No se lo lleven Por favor A el no No se lo lleven Era tanto mi miedo Mi temor Que solamente me quedaba allí callado Sin chistar a lo que ella me decía Escondido Y con aquella mascara puesta Yo simplemente me sentía protegido Por aquella mascara Y por mi madre Asi que simplemente me quedé inmóvil Sabiendo que ella No dejaría que me llevara Aquella vez Despues de tantas suplicas Dejé de escuchar su voz Esperé alrededor de una hora Hora y media Salí de mi escondite Con aquella mascara puesta Caminé por toda la casa Y no estaba Cuando me dirigí al patio Allí estaba mi madre Tirada en el suelo Con un cuchillo enterrado en el pecho Sus manos Completamente ensangrentadas Salí a la puerta de la casa Pedí con gritos auxilio A lo que los vecinos Llamaron a las autoridades Al cabo de unos minutos Se escuchaban las sirenas De las ambulancias acercarse Al pasar el tiempo Y aclararse Toda esta situación Comprendí que mi madre Realmente me estaba protegiendo Pero Quieren saber algo Curioso Me protegía de ella misma Porque después de que Las autoridades Revisaran mi casa En aquel jardín Hicieron el levantamiento De varios cuerpos Y Quieren saber algo Más tétrico todavía Aquellos cuerpos Eran de menores Eran de niños De bebés Pues Realmente Después de pruebas de ADN Se logró determinar Que ellos Eran mis hermanos Quienes no pudieron escapar De la esquizofrenia De mi madre Créditos A quien corresponda Amigos Poco a poco Estoy trayendo De nuevo material Espero completamente Su apoyo Si realmente Este material Te gustó Déjame tu comentario Tu grandioso like Y compártelo Con familiares Y amigos Quiero saber Cuál es tu opinión Acerca de este caso Los leo abajo En la caja de comentarios Un Sauzer Cuidado Contra Un 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 Gracias por ver el video.